¡Sí! Y también me dijo, no te mortifiques Que yo le envío un misabi pa' pa' que lo piquen, es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo, que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío un misabi pa' pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo, que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, no te mortifiques Que yo le envío un misabi pa' pa' que lo piquen Y yo le piquen Y yo le envío un misabi pa' pa' que lo piquen pa´que lo piquen en la carretera eres medio del hacia que yo le envolver mis smiling pa´que lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen en el dedo más chiquito pa´que afiquen y lo piquen en la comer pa´que saldré como un lincent señor los vendan� comput puntos y lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen en la cara pa´que no me modifique No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Oh Señor Jesús con tu grandeza, oh Señor Hiciste los cielos y la tierra, oh Señor Los ríos, los mares, las estrellas, oh Señor Eres verbo y tu palabra es fuerza, todo lo puedes Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay mal ni tormenta para ti No hay problemas ni enfermedades para ti Para ti no hay nada imposible para ti A nos sacaste de las aguas, oh Señor A no y salgas de las fieras, oh Señor Amor, se sabriste el mar rojo, oh Señor Y Hiciste yo hermana del cielo Oh Señor Para mi peces tu multiplicaste Oh Señor El buen Lázaro resucitaste Oh Señor Y un milagro para mi yo quiero Todo lo puedes Para ti no hay nada imposible para ti Nada es posible Para ti no hay mal ni tormentas para ti Ni mal ni tormentas no No hay problemas ni enfermedades para ti Para ti no hay nada imposible para ti Oh oh yeah Nada es posible Para ti No hay problemas ni enfermedades para ti Para ti No hay divorcio ni roda en la calle Para ti Para ti Ya no hay cáncer ni sida ni males Para ti No hay tormentas ni calamidades para ti Todo lo puedes Nada es posible Oh no Pero no hay problemas ni enfermedades para ti Para ti No hay divorcio ni roda en la calle Para ti Para ti Ya no hay cáncer ni sida ni males Para ti No hay tormentas ni calamidades para ti Todo lo puedes Para ti no hay nada imposible para ti No hay nada imposible Para ti no hay mal ni tormentas para ti Ni mal ni tormentas no Ni mal ni tormentas no No hay tormentas no Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay nada imposible para ti Nada imposible Para ti no hay mal ni tormentas para ti Ni mal ni tormentas no Para ti no hay tormentas no Para ti Para ti Ay cariño, las cosas que yo estoy viendo como le explico Ay cariño, apague y vámonos que es lo mismo Ay cariño, que hacemos con la sordera y con el cinismo Ay cariño, apague y vámonos que es lo mismo, lo mismo otra vez El mismo bolero, el mismo cassette, la carne mechada y el mismo puré La misma esperanza, el mismo talón, y aquí les recuerdo, bailemos un son Ay cariño, que hacemos con la conciencia del entendido Ay cariño, apague y vámonos que es lo mismo Ay cariño, cuantas palomas volando hacen un nido Ay cariño, apague y vámonos que es lo mismo, lo mismo otra vez La misma ignorancia, el mismo ballet, ya vi el cascanueces con su padede El mismo escenario, la misma función, nos sobra la clave, bailemos un son Apaga y vámonos que es lo mismo, lo mismo otra vez Apaga y vámonos que es lo mismo, lo mismo otra vez Con tanta lecedad, la gana de llorar, si hombre Ay cariño, que hacemos con los cofres en Villa y Castillo Ay cariño, apague y vámonos que es lo mismo, lo mismo otra vez La misma promesa, el mismo CD, la misma mentira y el mismo café El mismo discurso y el mismo cliché, la historia recicla, nos queda la fe Apaga y vámonos que yo no sé, los hombres buenos donde se ven Apaga y vámonos, dígame usted, los hombres dignos donde se ven Apaga y vámonos, dígame usted, los hombres buenos donde se ven Amores como los tuyos ya no aparecen, lo busco en los capitales y en el camino En agua de manantiales, en un verde pino Amores como los tuyos no, no aparecen Lo busco en el pilosito de las almendras, no aparecen Lo busco en el violoncielo de mi retreta, no aparecen Debajo de la esperanza, que guardo en la luna llena Amores como los tuyos, de soles y primaveras Lo busco en el horizonte de la rayuela, no aparecen Lo busco en el diccionario de las cerezas, no aparecen Allende la luz del cielo, alrededor del planeta Amores como los tuyos no se encuentran 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 Gracias.